Saludos mi gente, Álvaro Rodríguez, Día Lauro, welcome back to the channel. En esta ocasión estoy trabajando en esta 2006 Honda Odyssey y lo que pasa fue que prendió la luz de Check Engine con el código P2413, ok? Que casi la mayoría de veces porque el EGR está malo o está sucio. Ya traté de limpiar el EGR pero no funcionó, así que lo que vamos a estar haciendo es que se lo vamos a estar cambiando el EGR. Así que les voy a mostrar cómo se cambia el EGR, es bien sencillo, bien fácil y rápido. Le voy a enseñar el código que tiene y le voy a enseñar, entonces después le vamos a borrar la luz del Check Engine. Así que nada, si no te has suscrito a mi canal, aprovecha ahora y suscríbete. No olviden darle like al final del vídeo y compartan el vídeo en sus redes sociales, con sus familiares, con sus amigos, con quien quieran, pero compartan el vídeo y nada, espero que les guste este vídeo. Vamos a meter mano. Ok? Este es el código que tiene. P2413, el SOS Gas Recirculation System Performance. Lo que quiere decir que el sistema de recirculación del gas no está trabajando bien y lo que hace el EGR es que cuando ese gas que no logra quemar el motor, en vez de tirarlo para afuera por el mofle, para no contaminar la atmósfera, en vez de tirarlo para afuera por el mofle, lo que hace es que el EGR lo recircula y vuelve y lo entre en el motor para que queme ese gas que no se quemó. Esa gasolina que no se quemó, en vez de que siga derecho para atrás, el EGR se encarga de recircularla y volver y entrarla de nuevo al motor para que la queme. Y entonces nada, le vamos a estar cambiando el EGR, vamos a hacer eso. Ok, lo que necesitamos para sacar esto es solamente un cubo 12, una extensión larga y una chicharra. No sé cómo te llamo, una chicharra yo le llamo. Eso es lo que vamos a estar utilizando. Un cubo 12, una extensión larga y una chicharra. Es lo único que vamos a necesitar para cambiar el EGR en este carro. Bueno, y un destornillador plano. Usualmente estos carros tienen aquí un cover plástico, que este no lo tiene. Entonces para quitar el cover plástico, se necesitan quitar unos tonillitos, no quitar, darle vuelta con un detenidor plano a unos clips que tiene acá para poder sacar este plástico. Pero en este caso, este carro no lo tiene, así que no necesitamos el plano. Solamente necesitamos el cubo 12, la extensión larga y la chicharra. Y ahora les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer, bien fácil. Ok, el EGR bar que vamos a cambiar es este que está acá. Esta es la pieza que vamos a estar cambiando. Entonces vamos a desconectar este plop, le damos al click para abajo y halamos. Y esto solamente tiene dos tornillos 12, uno acá y uno atrás. Son dos tornillos que tiene. Entonces vamos a sacar primero este de aquí delante. Espero que estén viéndolo bien. Vamos a agarrar con un cubo 12 y aflojamos. Voy a aflojar el de atrás también, una vez. Ok, y ahí sale. Ok. Ahora vamos a sacar esas dos tuercas, yo estoy diciendo tornillos hace rato, estas son tuercas. Son dos tuercas a 12. Ok. Voy a meter la mano. Manten la mano para así poder agarrar la tuerca, no me vaya a caer. Ahí tenemos una tuerca. Y la otra del frente. Bien fácil este trabajo. Ok. Aquí tenemos la otra tuerca. Y ya simplemente pues subirlo. Subirlo. Ok. Y aquí tenemos el EGR. Esa es la válvula de EGR, que es la que se encarga de recircular los gases. Como pueden ver, ya traté de limpiarla, traté de limpiar, pero no... parece que está dañada. Ok. Aquí tenemos la válvula, la válvula nueva. Viene con su gasque. Ok. El gasque, lo vamos a poner primero el gasque ahí abajo. Eso no tiene perdedera porque, si alcanzan a ver, tiene un lado redondo y un lado cuadrado. Entonces, no hay manera de ponerlo mal. Ok. Solamente hay que alinearlo. Ahí. Alineamos. Ok. Aquí tenemos el EGR nuevo. Ok. Tampoco tiene perdedera. No hay de otra. El lado redondito va para donde está el lado redondo y no cae de la otra manera. Solamente cae de esa sola forma. Entonces, lo dejamos caer ahí. Lo entramos. Ok. Vamos a colocar la vuelta. Ok. Ahí está. No entra de otra forma. Ok. Entonces, procedemos a poner las dos trolquitas. La trolquita 12. Ok. Y ponemos la otra. Ok. Y ahora procedemos a apretar. Fácil. Apretar. Apretamos uno. Apretar este. Ok. Y ahí quedó. Apretar el otro. Ok. Y ahí quedó. Ok. Ponemos el plug. Y ahí quedó. Sencillo. Ahí estamos. Ready. Ok. Una vez ya, pues, cambiamos el EGR. Ahora vamos a resetear la luz. Ok. Vamos a hacer eso ahora. Ahí pueden ver la duda chequeña que está prendida. Ok. Déjame prender el carro. Ok. Pueden ver que la luz está prendida. La luz no se va a apagar porque le cambiamos el EGR. Hay que apagarla con la computadora o desconectar la batería. Ok. Así que vamos a apagarla con la computadora, como le dije. Vamos a apagar el carro. Nuevamente. Ok. Vamos a... Ok. Ponemos el switch on. No hay que prenderla, pero hay que poner el switch on. Ok. Entonces venimos acá y le damos donde dice erase code. Que borre el código. Ok. Le damos enter. Ok. Le damos enter. Y nos pregunta que si estamos seguros que queremos borrar la memoria. Le decimos que sí. Yes. Le damos enter. Ok. Y ahí pueden ver como se apagó la luz. Ok. Ahora prendemos el carro. Y ya tenemos, pues, la luz apagada. Ok. Que es lo que estamos buscando. Así que nada, amigos. Eso fue... Eso fue todo. Bueno, mi gente. Espero que les haya gustado el video. Como vieron, ya le... Le cambiamos el EGR. Algo un trabajo bien fácil. Y que estos carros sufren mucho de hacer ese tipo de problema. Esa válvula le gusta dañarse mucho, ensuciarse. Y como tiene... Como pasan gases del mofle, pues... Gases del sistema de escape. Pues se ensucia mucho también y crea mucho carbón. Y eso hace que se dañe. Pero nada, vieron como se cambia. Es bien fácil. Bien sencillo. Espero que les haya gustado el video. Les voy a dejar el link en la descripción. Les voy a dejar el link de donde compramos el EGR. La válvula donde la compramos. Y también les voy a dejar el link de la computadorita que usé. Que es una computadora bien económica. Que hace un buen trabajo. Para cosas sencillas. Así es bien fácil. Para... No para todos los carros. Pero para casi la mayoría que usan OBD... OBD... OBD2. Trabaja perfectamente. Así que nada. Les voy a dejar el link de la válvula. Y de la computadora. Por si quieren. Si les interesa comprarla. Así que nada. Espero que les haya gustado el video. No se olviden suscribirse al canal. También les voy a dejar mis redes sociales aquí. Para que vayan y me sigan en Instagram y Facebook. Así que nada. Muchísimas gracias por haber estado aquí hasta el final. Y... Hablaremos en un próximo video. Se me cuida. Mi nombre es David Rodríguez. Dial out. Adiós. Adiós.